¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. del mamonal y desmadual, que me va a acabar, también de su ayuno y de otra, de un cacho muy fuerte, de un barco muy fuerte, de un barco muy fuerte, con un barco muy fuerte, también para arriba, yo veo un grupito, se ven muy bonito, son yo la cachoa, que me va con el chiquito. Los que no estamos, vamos a recordar, y los más viejitos, que no pueden más, y los más viejitos, que no pueden más, fuerte, 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 de nuevo. Yo voy para el diablo, yo voy a Perú, yo tengo mis cosas, tanto disfrazados, y despacio abajo, el desfrazado, es mi amigo Eduardo, y su hermano Eduardo, y de la nación, patrimonio cultural de la República Dominicana, que nos sepa el pueblo, patrimonio cultural de la República Dominicana, señores, tú es grande, y lo mejor se deja por último, las cachoas de cabrón, y el carnaval, el niñeque, y su hermano Eduardo, esas son cachoas, bien enamorados, en el ya verdad, mi cacho agua nunca, y en todo, en Guadaluyó, mi amigo Regito, en el caño abajo, está lo que está, ¡Hacémosla! Eso es de nosotros, es única, es nuestra, las cachoas, de Cabral, Yacir, mandole bella, al amorado, eso es un cacho, bravo. Serrano, cuida con el becerro, vamos de producción, cuida con los cachos, de esta careta, ¿eh? Serrano, Serrano, vámonos, Serrano, Serrano, aburrido, blana, muéstale tú el motor, Todo el mundo está contento, que llegue el carnaval, a mí nadie me detiene, yo me voy pa' mi cabral, ya viene Semana Santa, si acerque el carnaval, a mí nadie me detiene, yo me voy pa' mi cabral, a gozar con toda mi gente, que hay juguas de Cabral, viernes santo nadie duerme, todo el mundo está asustado, porque dice toda la gente, el vestido es muy virado, y si viene Gary Jay, todo el mundo va a correr, porque dice toda la gente, que yo soy tan retente, que se fuente por aquí, que se fuente por allá, la cachúa de Cabral, 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 el pábado o bien temprano, sale todo a patrocar, su distra y fuerte en mano, pueblo de Cabral, a los que me viene a salir, pueblo de Cabral, ya viene el señor Berlín, con su su buen piquito, y no viene el concomer, que aquí nadie va a gozar, la cachúa de Cabral, se pita en todos los calles, en el parque y en el llano, llevándolo un cuento y junto, al de puto, canta bravo, y allá viene el puestillo, con gordote, con su truco, se muevan, oye, y ahí se puede, la , y todos no saben los sowos, oye cushioni, y te duele, con su nuestro Church, ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos arriba! ¡Aquí van arriba! En la tradición de Cabral tenemos A un de Sinoparlantes, a un de Sinoparlantes, a un de Salaté A un de Peñique, a un de Peñique A un de Peñique, a un de Peñique, a un de Peñique El tiempo está bien triste, se va a hacer cascar Ven conmigo para acabar Hoy canta vale Yo te pondré a gozar Hoy canta vale ¡A mí me voy a pasar, a mí ven comenzando! Alante Nachúa, todo es fiesta, no hay problema, todo es fiesta Alante Nachúa, un poquito de espacio, más lento, esperemos lo que viene atrás Alante Nachúa, un poquito de espacio, más lento, esperemos lo que viene atrás Alante Nachúa, ¿dónde están metidas? ¿Dónde están las cachúas? Hasta la cama se queda, hasta la cama se queda La mejor expresión cultural del mundo, Cabral en la cima, Cabral siempre Dando lo mejor, dando lo mejor en la cultura, dando lo mejor en todo En el deporte, en la tradición, en todo Cabral en la cima Dímelo bueno Vamos a celebrar, vengo con careta, damos carnaval, damos carnaval Vengo con careta, damos carnaval, damos carnaval Se incendió carnaval, de la cultura, de la casa y su carne Buena, buena, fuerte Música